Con el acto de imposición de cenizas, la Iglesia Católica inicia el tiempo de cuaresma, donde se exhorta a una transformación personal del creyente y se propone una reconciliación con su Creador. Iniciamos la cuaresma y el gran llamado es el cambio del corazón, la conversión desde lo más profundo del corazón, ayudado porque a veces es duro el cambio del corazón, entonces tenemos que dejarnos ayudar por la oración, por el ayuno y por la buena sobra. Digo que ya está hecho el programa de Semana Santa, ¿está todo preparado? Pues vamos a echarle ganas, esperamos que siempre estamos, si hay algún problema, como dije yo en el documento de poco a los padres, pues vamos midiendo las situaciones siempre para cuidar la vida, que es lo importante. ¿Qué imagen van a sacar el Viernes Santo, Cardenal? Es que como todos tenemos que irlo midiendo, todavía no tenemos una decisión así. Yo los invito a que nos pongamos todos bajo la mirada amorosa del Señor, que es rico en bondad, rico en misericordia, Este miércoles de ceniza se conmemoró con la particularidad de ofrecer las intenciones de la Iglesia por la paz en Ucrania. Y danos la valentía de decir, nunca más la guerra. La guerra destruye todo. Infúdenos el valor de construir la paz. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza, para que tomemos con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, de modo que finalmente triunfe la paz. Amén. Señor Jesús, mirando tu imagen calcinada de la sangre de Cristo, todos nosotros te vemos y ponemos en tu corazón esta intención del Papa por la paz. El tiempo de cuaresma es el preámbulo de la Semana Santa, donde se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.